Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Recuerden que los errores que se cometen tienen consecuencias. Estas son las cosas que no registran las encuestas de la derecha. Una semana después de que Sid Gallup revelara que el FSLN se ha desplomado en el apoyo de los votantes, el comandante Ortega se ganó de un plumazo al menos mil votos más. Una nueva oportunidad para sacar la mejor versión de sí mismo. Eso significa para un mil presos y presas que este viernes por orientación del buen gobierno sandinista recibieron el beneficio legal de convivencia familiar. Y una semana atrás... Un total de mil cuarenta y ocho nuevos efectivos, de ellos 348 mujeres y 700 hombres, se unieron este jueves a las filas de la Policía Nacional. Mil reos a sus casas y mil cuarenta y ocho nuevos policías en las calles. Con eso quedamos tablas, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que todos ellos y sus familias votarán por el comandante Ortega. Con eso subimos del 19% al 19.1%. Faltan apenas dos semanas para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre y el mundo civilizado ya tiene una idea bien clara del resultado. No solo Moisés Absalón Pastora sabe lo que va a pasar. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo ya están electos. Y lo único que atrasa para formalizarlo son las elecciones. Este jueves, 26 países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron una resolución demandando la liberación de los siete precandidatos presidenciales y los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen. Además, demandaron elecciones libres, justas, transparentes y observadas por organismos independientes de la comunidad internacional. No participamos de esta sesión, pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía no merece ser oída. Nicaragua arrancó la sesión declarándose ausente. Lamentablemente, no estaban usando la palabra en su sentido literal. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal. Dennis Moncada 3.0 llegó a leer un comunicado inspirado en la enseñanza de la compañera Rosario. Tampoco es palabra hueca, floritura verbal o texto muerto inválido y olvidado. Se queja de texto muerto, el que dice floritura verbal. Qué difícil debe ser hacer propias las floridas diatribas de la compañera Rosario. Pero claro, Nicaragua no manda a sus mejores exponentes a los foros internacionales. Manda a sus parientes. El flamante representante de Nicaragua es Michael René Campbell Hooker, hijo del embajador en Estados Unidos, Francisco Campbell. Su mamá es Miriam Hooker, la cónsul de Nicaragua en Estados Unidos. Y su tío es el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell. Porque en Nicaragua, el nepotismo no es solo una maña del Ortega Murillo. Es toda una filosofía de vida. Ningún país se pronunció en contra de la resolución. Sin embargo, siete de ellos se abstuvieron de votar. Quizás los presidentes de Honduras y Guatemala no quieran perder la oportunidad de que la dictadura le otorgue asilo en Nicaragua en caso de emergencia, con nacionalidad incluida. Le dicen el combo salvadoreño. Pero que Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina se abstengan, los coloca al borde de la complicidad con Daniel Ortega. Y este hecho no pasó desapercibido para los otros países miembros. No termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema. ¿Qué necesitan para comprender que no se les está permitiendo a candidatos libremente ser candidatos? ¿Qué necesitan para comprender y ver que hay un pueblo que está desesperado clamando por libertad? Eso le dijo el embajador de Uruguay ante la OEA a los siete países abstencionistas. Y no terminó ahí. ¿Cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¡Ey! Le dio su lugar a la compañera Rosario. Se va a poner contenta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Solo hablar? ¿Terapia de grupo? No estamos entendiendo a la profundidad. Y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos. El embajador Washington Abdalá lo tiene todo bien claro. Michael Campbell, no tanto. No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes. Son instigadores, asesinos y destructores. Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Lo cierto es que el joven Campbell asume con entusiasmo el tono de sus jefes. No se asusten si para la sesión que desde ya está convocada para el 10 de noviembre, llega disfrazado haciendo cosplay de Daniel Ortega. Al día siguiente que el embajador Campbell se burló de los presos políticos, la dictadura secuestró a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del COSEP. Y ahora tenemos en exclusiva para La Última Mirada News la reacción de los consejeros del COSEP. Carlos Pelas, Ramiro Ortiz, José Antonio Gualtodano, Roberto Zamora y Juan Sacasa. Olvídenlo. El nuevo presidente del COSEP es César Zamora. Y yo de él no me confiaría mucho del Ortega Murillo. Considerando que José Adán Aguirre lleva 138 días secuestrado en el chipote, ser la cabeza de esta organización gremial debería ser considerado profesión de alto riesgo. El gobierno de Nicaragua durante el VI Congreso Internacional Rusia-Nicaragua, desarrollado en Managua, anunció la producción de vacunas COVID-Vac. Después de fracasar estrepitosamente en su lucha contra la calvicie, Laureano Ortega necesitaba con urgencia una victoria. Para subir en la estimación de su mamá. Perdón, quise decir, para subir en la estimación del pueblo presidente. Y el salvavidas le vino esta semana por cortesía de sus padrinos rusos. Estamos finalmente el día de hoy ya dando inicio a lo que son las etapas de prueba para la producción de una vacuna contra el coronavirus aquí en Nicaragua. ¡Qué buena noticia! Pero quizá hubiera sido mejor que otra persona nos lo hubiera dicho. Y no a Laureano Ortega. Porque cada vez que él anuncia un proyecto, termina pronto y termina mal. O no comienza del todo. Es decirle al día de hoy que se está recibiendo la materia prima para este producto. Van a iniciar el periodo de pruebas. ¿Habrá venido la materia prima en un avión del Blue Panorama? O navegando en un carguero a través del gran canal interoceánico de Nicaragua. Esperamos ya en el próximo año poder iniciar la administración de esta vacuna a la población nicaragüense. Así que yo de ustedes buscaría cómo vacunarme con la Sputnik, la AstraZeneca, la COVID Shield o cualquier vacuna que esté disponible en este momento. Especialmente porque no tenemos ninguna seguridad de que Laureano Ortega estará presente para el estreno de la vacuna Nicaragua. Un cosmonauta ruso y varios científicos espaciales visitaron el país y se reunieron con Laureano Ortega Murillo para ampliar lazos de cooperación. Toma eso Richard Branson. Aprende Elon Musk. Laureano será el próximo millonario en el espacio. Y sin gastar un solo centavo, Putin le va a dar rain. Vladimir, hacernos un combo. Llévate a toda la familia. Finalmente, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Primero tuvimos un siglo de conflictos limítrofes. Ellos se quedaron con San Andrés y nosotros pusimos a Shakira a cantar en el Estadio Crancho. Pero ese no fue el punto de quiebre. Esta semana, Colombia violó flagrantemente el artículo 24 del decreto presidencial 17-2021 que dice El gobierno, Estado extranjero, organismo o institución internacional que deseen otorgar premio con decoración o reconocimiento a una persona natural o jurídica nicaragüense deberá solicitar previamente el consentimiento del gobierno de Nicaragua por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que otorguen en términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito. Y esta semana, la Fundación Gabriel García Márquez otorgó el premio a la excelencia periodística a el caricaturista de Confidencial y colaborador de La Última Mirada News, Pedro Molina. Y no le pidieron su consentimiento previo a Daniel Ortega y Rosario Murillo. A uno el alma se le so llama. Váyase acostumbrando, compañera. Felicidades, Pedro. Exigimos la liberación de Michael Healy, Álvaro Vargas y los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles de la dictadura. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.